Sabemos lo que pasó, su familia está muy preocupada por supuesto tratando de encontrar, de dar con el paradero. Hubo en los últimos días algunos hallazgos que indicarían que Facundo estuvo en una comisaría donde se dijo en un principio que no había estado, después se encontraron prendas. El amuleto, la famosa sandía, este pequeño amuleto que pertenecía a Facundo que se lo había regalado su abuela, eso había dicho su madre que lo llevaba a todos lados, así que efectivamente es de él. Estamos en comunicación con el abogado, Leandro Aparicio, te saludamos. Leandro, ¿cómo estás? Y que nos cuentes también las novedades acerca del caso de Facundo, qué es lo que está sucediendo ahora y qué respuestas le dan por parte de la policía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, doctor. Bueno, cuéntenos qué es lo último que se sabe. Sabemos que se ha pedido la intervención del equipo de Antropología Forense para tratar de ayudar a dar con algún rastro de Facundo, más allá de eso, digamos, qué es lo que se sabe. Lo que la Gerecha sostiene, la hipótesis que es más firme cada día, es que Facundo fue desaparecido y el mismo día de su desaparición se montó una operación, un plan, un protocolo de encubrimiento que abarca cinco etapas y que está destinado ese protocolo a desviar la investigación, a plantar pistas falsas, a tratar de destruir o desprestigiar las pistas reales. Y en este momento nosotros hemos pedido la semana pasada cuatro detenciones y la imputación de cargo para 11 personas más, el cual estamos esperando la resolución de la jueza para ver qué es lo que opina al respecto. También hemos pedido la recusación del fiscal porque entendemos que la actitud que está teniendo con la investigación ya bordea el dolo, o sea, no es que es ineficiente que lo es, sino que hay distintas actitudes que nos llevan a pensar que quiere indefinir la investigación, suspenderla, no activar pruebas que la Procubin, o sea, estamos con un fiscal federal y además ayudó la Procubin durante tres semanas, tomó todas las testimoniales, le solicitó distintas medidas de pruebas que el fiscal no las ha hecho y nosotros también le estamos pidiendo medidas de pruebas que no las ha hecho, por ejemplo, pidió dos detenciones, pero las pidió de una manera tan deficiente que si yo fuera juez, mire que yo tengo ganas de detenar a los policías, no se las doy. ¿Esas detenciones son para efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Quiero aclarar que el fiscal las pidió, pero la jueza se las denegó y se las denegó correctamente porque lo que hizo el fiscal con toda la prueba que tiene para analizar únicamente toma un mensaje de una conversación de WhatsApp entre dos policías donde se autoincriminan. Obviamente que aparte de ese mensaje que se olvidó donde borrar, también tiene muchos audios borrados y mensajes borrados. Sobre eso pidió la detención. Nosotros pedimos la detención para que se sepa de cuatro policías, que son Curruinca y Sosa, los dos que lo detienen a Facundo a las 10 de la mañana, Xiomara Flores, que es media hermana de Curruinca y es la que dice que lo levanta a las 12.30 y lo deja en Origone a la 1. Eso no es posible porque Origone no tiene señal de teléfono y Facundo habló con la mamá una 30 de la tarde. Además, ella desientaló su WhatsApp del teléfono el día 8 de mayo. González, por otra parte, yo trato de simplificarlo, no tengo problema de extenderme. González, que es el otro que pedimos la detención, es el que dice que lo ve a Facundo y toma una foto de su carnet y después al otro día, cuando estaba Cristina el 18 de junio ahí, no le dijo más nada, dice que se va con la camioneta y lo ve a Facundo, al otro día declara que lo lleva a una oro gris. González dice que cuando lo ve, llama a la comisaría de Médanos, que es otro pueblo, y en la comisaría de Médanos le dicen dejá, no hay problema porque ya lo infraccionamos. Obviamente que eso sería irregular, si es cierto, pero no existe ninguna llamada de su teléfono a la comisaría de Médanos en ese momento. Doctor, la vamos a sumar a Brenda Salva también a la charla para que juntos analicemos todo esto, ¿no? Brenda. Buenos días, doctor. Recién me quiero detener en un detalle, había dicho quiénes eran los que están imputados y quiénes fueron los desplazados y ahora con una sumatoria más de investigación, más detallada. Hay un detalle que quiero que me corrija si me equivoco, puede ser que una de las policías, la femenina, haya mandado un mensaje a otro compañero y en ese mensaje ella dice que aparezca porque yo fui la última persona que lo vio, como sacándose la culpa. Hay muchos mensajes en esas conversaciones, algunos mensajes, los que han quedado son mensajes de personas aparentemente preocupadas, pero en definitiva lo interesante son los audios que borraron, los mensajes que borraron, y por sobre todo el mensaje que no borró Sosa, en donde dice tranquilo, nadie se va a dar cuenta que fuimos nosotros y además el jefe dice que cumplimos con nuestro deber. Doctor, ¿estos audios se pueden recuperar? ¿Hay manera? Estos mensajes, los audios. Sí, mire, los genios de esto de la Policía Federal dicen que los pueden recuperar, yo hasta que no los recupere, yo soy un simple abogado, no sabría qué decirle. Yo creo que sí que se deben, se han hecho en otras investigaciones, en esta investigación no sé por qué, todo el mundo está preocupado, la ONU pide medidas urgentes, pero esto sigue un paso de tortuga. Mire, estos rastrillajes que se están haciendo ahora acá, se deberían haber hecho al principio, ¿no? Cuando vinieron a rastrillar por cualquier lado, miren donde lo hacían nosotros. No son 100 días. Por supuesto, pero aparte se está buscando o se empezó a buscar donde no se tenía que buscar. La medida a la Comisaría de Rigoni la pidió la querella, no la fiscalía. La medida esta que estamos haciendo la pidió la querella, no la fiscalía. El fiscal hace, cuando empezaron estos rastrillajes, que había 300, no sé cuántos vinieron, le dijo a Cristina Castro, venga que la ve a atender, vino Cristina hasta Bahía Blanca, y se fue a andar en helicóptero, el fiscal. Este es el que estamos recusando. Obviamente que entendemos que no hay una investigación seria, no hay inmediatez y exhaustividad como pide la ONU, como pide la Comisión Interamericana. Estamos haciendo esto con Marco Herrero y su perro que había sido baleado por la policía de Río Negro y no tenemos, salvo de parte del doctor Heim de la Procumil, un apoyo y una investigación eficaz por parte del Estado. Doctor, ¿qué piensa que pudo haber pasado, no? Más allá de lo que usted menciona, de la inoperancia, del avance a paso de tortuga de la causa, porque evidentemente, si es así, es porque están encubriendo a alguien, quieren que no se sepa lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué desapareció Facundo? ¿O por qué, según ustedes, lo desaparecieron? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, usted tiene que tener un poco en contexto el momento que estábamos viviendo, el pleno pico de la pandemia, el momento más duro, donde los controles eran muy duros, y acá, en esta parte del mundo, cerca de Bahía, yo recibí entre 15 y 20 llamados de distintas personas que la policía les pegó por resistirse. Entonces, usted tiene que entender que si lo paran a las 10, como dicen, y lo dejan seguir, eso es cierto y es legal. Lo llevan a la comisaría, de hecho, lo han llevado a la comisaría, lo han tenido hasta la una y media en la comisaría, el chico sale de mayor burlatovich, el chico, en vez de volverse, o ellos tenían que haberlo llevado hasta el 1, que queda 30 kilómetros, sigue caminando en sentido a Bahía Blanca, contra el alambrado, cuando lo ven los testigos, a las 3 y media y 4, en un 3 y media y 4, que lo levanta la camioneta. Lo han levantado, le han pegado, se le ha ido la mano, como se le ha ido en tantos momentos, y después, lo que podemos advertir, que no sabés, o sea, es el encubrimiento. Las maniobras de encubrimiento, Cristina sintió que Facundo estaba muerto el día 18 de junio, cuando quiso entrar a Burlatovich, 5 patrulleros le bloquean el ingreso, un subcomisario, a quien denunciamos, fue apartado, llama Regillón, le dice, señor, usted no tiene nada que hacer acá. Claro, pero cómo no va a tener nada que hacer si es la mamá. Y ahí aparece, cuando le dice a este señor, usted no tiene nada que hacer acá, aparece Taciomara Flores, de otro planeta, y dice, yo lo llevé a Facundo, y usted le dice, contame, no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Y ahí mismo, en Origón, cuando está allá, viene un policía que se le pone al lado y le dice, yo a Facundo lo conocía y iba a tomar mate a la comisaría. Imposible, ¿no? Y le dice, tu hijo tenía muchos problemas de adicción. Y ese mismo día, 18 de junio, aparece el primer testigo en Vallablanca que dice que lo dio a Facundo el día anterior, declara en una comisaría. No dice que es empleado, pero no dice de qué. El 26 de junio declara nuevamente y dice que esa persona, a quien había visto el 18 de junio, lo volvió a ver de vuelta, le compró un paquete de cigarrillos porque su mujer tenía un quesquito, y él le compra de bueno, de gaucho, tres bolsitas de residuos y la lleva a la declaración y la deja a las tres bolsitas de residuos. ¿Sabe qué profesión tiene esa persona? Policía. ¿Y sabe lo que le dijo el fiscal Heinz de la Procubil cuando declara por tercera vez? Señor, usted no puede seguir creando porque está incurriendo en falso testimonio. Se llama Galarza. Le pedimos el secuestro, el fiscal dijo que sí, pero no lo fundamentó, se lo volvió a fundamentar y no lo pidió y esa persona, a través de ese testimonio, empieza a buscar desesperadamente hasta el 6 de julio la policía a Facundo acá y encontraron 5 o 6 testigos todos vulnerables y con certeza que era Facundo. ¿Y la mochila que encontraron, este amuleto, qué es lo que pasa, dónde está? ¿Es de Facundo esa mochila? Son dos situaciones distintas. La mochila que se encontró hace dos días no es de Facundo. Ajá. Y por otro lado, la sandía que se encontró el viernes de la semana de hace 10 días, sí, obviamente que es de Facundo a que sentamos detenidos de presidencia y por sobre todo pedimos medidas que todavía no se han hecho de buscar conluminación porque en ese calabozo inmundo, mugriento, no sé, indescriptible, había sangre. Entonces tenemos que pedir a que se vayan a peritarnos, ¿sabes por qué? ¿De quién es la sangre? ¿Por qué? Entonces tenemos muchas dudas, pero tenemos mucha certeza de que la asociación ilícita que está encubriendo sigue operando, sigue operando, sigue tratando de desviar la investigación. Doctor, esta semana se estuvo hablando bastante sobre la novia de Facundo, se estuvo hablando de amenazas hacia su persona, se estuvo hablando de apremios ilegales. Quería saber si esto es efectivamente cierto, ¿cómo lo toma? ¿Qué tiene que ver ahora con el caso? Y por otro lado, al principio nombró a 11 nuevas personas que usted había indicado que había que investigar. ¿Quiénes son estas personas? Son, por un lado, sí, la novia de Facundo y los hermanos fueron apretados y fueron amenazados. Uno fue ingresado a la comisaría de Bratovillo y se no esperaba una hora, después lo metieron dentro de una habitación, lo apretaron entre cuatro y lo siguieron amenazando durante mucho tiempo. A otro hermano se le metieron sin orden de asedamiento en la casa. A la novia querían meterse sin orden de asedamiento. Le dijo que no, después tuvieron una orden de juez, entraron y ella entregó voluntariamente su teléfono que fue peritado y que no se encontró absolutamente nada en su teléfono. Lo que los policías que nosotros denunciamos aparte de los cuatro que pedimos la detención son los policías que acreditamos, por ejemplo, Galarza y que dice que lo vio a Facundo y todos los otros policías que han participado en el encubrimiento y denunciamos también a tres civiles. Denunciamos a Martín Pacheco que es el secretario de Seguridad Ciudadana del partido Villarino, al intendente de Villarino y a un periodista que se llama Germán Saso. Lo denunciamos puntualmente a Pacheco porque a través de la brújula que es el medio de Germán Saso que vende a todos. Bueno, ese dice que los tres testigos que vieron a Facundo no pasaron ese día por un informe del lector de patentes del fitosanitario. Denunciamos que es falso porque la municipalidad había enviado un día anterior el 13 de julio un informe donde sí estaba el auto y el 14 de julio manda otro no sabemos por qué donde no estaba ese auto y ahí dice de esa manera Saso que es el principal abogado de la policía que los testigos no vinieron. Entonces es una maniobra que la denunciamos y tiene un fin establecido que es desviar la investigación o voltear tratar de destruir la prueba real y concreta de personas que su reserva de identidad no tiene más reserva porque la nueva provincia de la urbana han llamado a esa persona han expuesto sus datos y eso es un error también del señor fiscal. Doctor, mencionaba también que se pide la recusación del fiscal de la causa aclaremos que recusación quiere decir para la gente apartarlo por algunos procedimientos que la verdad que no son correctos yo lo llamaría procedimientos pobres y muy raros ¿cuándo nos enteramos si efectivamente se desplaza o no al fiscal? Bueno, vamos a tener una audiencia que va a fijar la jueza y en esa audiencia nosotros también citamos o pedimos que estén presentes el Ministerio de Derechos Humanos la DOVIC que es la asistencia a la víctima y la PROCUBIN para que digan ellos si lo que nosotros estamos exponiendo es real o no es real es un disparate es una exageración pero encuentro entiendo que ya su actitud bordea el dolo no es que es negligente incompetente lento sino que ya todas sus acciones nos llevan a inferir que a través de una pseudo ignorancia una pseudo incapacidad hay una actitud dolosa de desviar la investigación no podemos esperar Cristina no puede esperar el tiempo que tiene este señor fiscal que cobra no sé si 400 mil pesos y está haciendo todo lo imposible para que esto no avance no nos da el cuero no le da el cuerpo a Cristina ha estado sufriendo momentos muy duros eso le iba a preguntar cómo se encuentra la mamá cómo se encuentra Cristina digamos con todo esto porque imagino que debe sentir una impotencia y un dolor terribles una indignación por supuesto que es una persona centrada humilde pero con mucha convicción y es inteligente sabe bien cuando le están mintiendo lo supo y los momentos que está pasando este momento de tensión de si aparece el cuerpo de Facundo en esos rastrovisajes no se los deseo a nadie entonces exigimos que una vez por todas podamos avanzar en la investigación porque no es lo mismo para Cristina 100 días que 200 que 300 que un año y generalmente con este fiscal las causas se demoran inexplicablemente indefiniblemente con la causa triple A con la causa de curso de esa humanidad juicios que tienen 13, 14, 15, 16 años no podemos esperar 16 años Claro doctor usted mencionaba una persona que le dijo a la madre corréjame si me equivoco que Facundo tenía problemas de adicción un policía un policía en el medio en el medio del rastrillaje el 18 de junio no sé qué sentido tenía que el policía después que un policía le dijo usted no tiene nada que hacer acá después que la otra dice yo lo traje a esta Facundo la que desinteló el whatsapp yo lo traje a esta Facundo contame no, no le puedo decir nada después viene este en el medio del rastrillaje se le pone al lado a hablarle que es el mismo que dijo después por ese pendejo de mierda estamos dando vuelta a todos acá esa es la actitud que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires para Cristina el 18 de junio y eso fue lo que hizo que Cristina sintiera en ese momento que a Facundo lo habían matado claro la policía federal que es la que está llevando adelante digamos la investigación y demás dijo que efectivamente se podía ver de qué se trataban los mensajes los audios por más que hayan sido eliminados imaginamos que sí ¿no? de ser posible ¿cuándo lo van a hacer? ¿cuál es digamos la demora que esto lleva para conocer lo que pasó ahí ¿no? lo que le quiero explicar es que no tenemos diálogo no nos dejan no nos permiten hablar no podemos hablar con la fiscalía no podemos hablar ni por whatsapp ni llamar no tenemos conocimiento no tenemos el conocimiento que deberíamos tener como víctima lamentablemente esa información se filtra no sé cómo ni cuándo ni a quién o sí sé a quién y bueno tenemos esa situación usted me pregunta porque Cristina lo quiere saber y no lo sabemos pero ¿por qué ustedes no pueden dialogar? digamos ¿qué es lo que les dicen? la actitud del señor la policía dice que tenemos que hablar con la fiscalía y la actitud de la fiscalía es que únicamente nos podemos comunicar por eso por medio de mails pero es un escándalo pero es escandaloso esto le estoy tratando un poco de explicar lo que escribimos la semana pasada para que la jueza nos vea y no solamente eso yo hablé por teléfono por una declaración que es famosa y no me la daban y ya estaba circulando por todos los canales de televisión de Buenos Aires entonces le digo pero mi clienta lo quiere lo está pidiendo no a su clienta nos comunicamos por la DOVIC y la DOVIC no había intervenido o sea una persona de la fiscalía era la que decía que era la DOVIC y ella era la que hablaba con Cristina pero no a los abogados no le daban información ni a Luciano Peretto ni a mí y si una persona decía no, quedate tranquilo que hizo esto hace una cosa vení mañana que fijá te espera al otro día cuando viene Cristina que fijá dando vuelta en el helicóptero y a todo esto la familia sufriendo no hay nadie que tenga un poquito de alma que pueda responder esto y además lo escandaloso de lo que está comentando el doctor es que ni siquiera puede tener acceso a la información que debería tener como abogado de la familia estamos buscando a Facundo es una persona desaparecida es gravísimo y además él mencionaba la actitud dolosa del fiscal que esto quiere decir que está haciéndolo a drede evidentemente entonces tenemos a las fuerzas policiales por un lado como los principales imputados que son los que deberían protegernos y por otro lado la justicia entorpeciendo el proceso realmente es grave todo esto por eso este fiscal ha sido denunciado por hijos por CEL por el actual ministro de derechos humanos al momento de su nombramiento pero bueno por cuestiones de política lo nombraron yo la verdad que lo conozco lo he padecido en algunas actuaciones es lamentable que dice persona no solo sea fiscal esta causa sino que sea fiscal entonces es un ejemplo de cuando dicen que hay que cambiar a la justicia bueno este es un ejemplo de que hay que cambiar no puede ser fiscal este señor nosotros hacemos lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades agradecemos el apoyo que tenemos de que ustedes a través de su medio la gente sepa lo que está pasando no en nombre de nosotros que acompañamos a Cristina sino en nombre de Cristina de los hermanos de Facundo no podemos tener esa lentitud esa esa indolencia esa esa falta de comunicación doctor con la vida y ahora cuáles son los próximos pasos a seguir desde su parte inmediatamente qué es lo que van a hacer en estos próximos días bueno tenemos audiencias testimoniales de dos o tres personas a quien se la pedimos insistentemente y al momento de fundar la recusación y presentarla él ahí accede a que vengan los testigos no sé por qué uno lo llamaba a declarar tenemos que esperar el resultado de las pruebas tenemos que esperar que la señora jueza nos diga respecto de las detenciones quiero ser claro el fiscal pidió dos detenciones tan mal que la jueza dijo que no nosotros pedimos cuatro detenciones y él no adhiere ni siquiera adhiere en las dos que él había pedido porque dice no pero ya me las denegó claro que te las denegó eso es un burro pusiste cualquier cosa pero esto está mejor fundado no puede decirme que no eso es una actitud que no se puede entender qué es lo que quiere este hombre y tenemos por último la recusación que será en alguna fecha de esta semana en donde la jueza tendrá que resolver si lo confirma en el cargo o si lo aparta y si no es así nosotros apelaremos seguiremos apelando y ya denunciaremos penalmente al señor fiscal ante los organismos encargados de juiciar su actitud doctor actualmente usted nos decía que se siguen haciendo rastrillajes la pregunta es ¿a dónde se están haciendo y con qué medios? caballo a pie usan drones ¿qué es lo que se está utilizando? lo que el rastrillaje ha finalizado en el día de ayer está pospuesto se reactivará y bueno no solicitamos nosotros o sea Cristina tuvo un día esperando que el señor fiscal vaya a hacer el rastrillaje y él erróneamente entre sus tantos errores dijo que tenía que pedir una orden de allanamiento la jueza le dijo no le dijo burro pero le dijo mire aquí hay que seguir el código que dice si usted anda por el descampado y no hay ninguna propiedad privada no precisa ahora en el allanamiento entonces demoramos un día y fue prefectura se fujó con drones se fujó con canes tanto lo de Marco Herrero como otra persona y obviamente con testigos porque hay que llevar testigos que la policía federal no quería poner testigos porque si no cualquier abogado defensor me va a impugnar de que eso lo pusimos nosotros o no sé qué es lo que podría decir entonces tratando nosotros porque no estaba el fiscal ni el secretario fiscal ni el secretario del secretario fiscal estaba Lucho Peretto y estaba Cristina y con la policía en una situación a veces conflictiva porque uno tiene que decir che tenés que no nosotros hacemos como queremos y así veo que hacen como quieren así hacen las cosas raras si doctor en los últimos días también ha circulado una versión en diferentes medios queríamos preguntarle a usted también acerca de una vidente que habría aportado digamos algún punto en donde buscar en donde rastrillar qué hay de cierto en esa versión es así por eso lo quiero aclarar que este último rastrillaje nosotros lo tomamos con mucha prudencia con mucho cautela pero por otra parte lo que tenemos que decir es que si nosotros cuando este fiscal andaba dando vuelta en helicóptero buscando a 100 kilómetros donde nosotros decimos que desaparecieron a Facundo donde nosotros no tuvimos intervención ni información ni nos dijeron cuando empezaba estuvieron buscando y ahora más allá que sea la vidente o sea quien sea nosotros estamos pidiendo o pedimos que vayamos a ir a Origones pedimos hacer este rastrillaje porque entendemos que ese es el lugar donde se tiene que rastrillar no a 100 kilómetros de donde desapareció Facundo no sé si soy claro sí, sí, sí se entiende se entiende y se niega algo no menor perdón es que no pasaron 10, 15 pasaron 100 días claro por supuesto por supuesto y también lo que hay que decir es que nosotros fuimos a hacer después que Cristina vio lo que vio el 18 de junio nosotros hicimos en la justicia federal la denuncia y los tres testigos que van a declarar a la justicia federal ya habían llamado a la comisaría de Pedro Luro una semana antes y le habían dicho y le mostraron al fiscal Jain el teléfono la llamada la duración ¿sabes que le dijeron a la comisaría? quedate tranquilo que el chico está en Bahía Blanca o sea no es que nosotros tenemos o Cristina tiene intenciones de perjudicar a nadie son pruebas reales y concretas y son las pruebas que bueno que tienen que analizar la justicia pero parece que no les creyera y entendemos que esta prueba vital es tratada de virtuar a través de un informe falso de un lector de patente para que da la sensación de que Facundo están en Bahía Blanca claro usted cada vez que sale en los medios a nivel nacional percibe que por el lado del fiscal en este caso a quien ustedes están cuestionando seriamente hay algún tipo de represalia por ejemplo en no atenderlos en pedirle que se comuniquen vía mail ¿es por la exposición que ustedes están haciendo del caso o no? no yo entiendo que el fiscal a mí no me quiere ni ver me imagino pero Luciano es un poco más tranquilo y tampoco le atendió el teléfono a él y Cristina tiene todo derecho a decir lo que lo que diga perdón doctor ¿quién es Luciano? Peretto Luciano Peretto es el otro abogado es un amigo mío que la conoce a Cristina toda la vida que hace civil que hace familia que no hacía penal pero es mejor lo ponen a Luciano del fiscal y es mejor fiscal que el que está eso no me queda ninguna duda claro y si si el fiscal anterior estaba pidiendo allanamiento para un terreno que no tiene tampoco ninguna propiedad ¿qué va a allanar? un pastizal me parece una ridiculeza absoluta y una falta de de respeto también enorme no y aparte Cristina estando esperando a Cristina todo un día ahí ese momento no se comunicaba no nos decían porque le hubiera hecho no vamos a nosotros nosotros tenemos que decir a la policía federal quedate de custodia quedate de consina para que esto esté preservado nosotros tenemos que decirle eso bueno no nosotros yo no estaba yo trato de cumplirla en Bahía Blanca y también de tratar de quiero decirles esto con la cordialidad que me están tratando de que en algunos medios se filtra información que la la tira un periodista acá que está denunciado y a veces se provocan situaciones muy muy violentas para mí porque me han tirado cinco o seis noticias falsas y uno trata de contenerse y decir que es mentira pero parece que acá hay una verdad revelada que surge de la brújula que no es casual que tiene conexiones con la justicia provincial con la policía con la justicia federal la brújula vamos a aclarar es un medio de comunicación ¿verdad? es un portal de acá que es el que en cinco oportunidades ha tratado de desviar la investigación la última con ese famoso informe falso en donde dice que los testigos no pasaron o antes hablando de una supuesta testigo que lo llevó que lo había llevado hasta Cerri cosa que es falso ¿por qué cree que esta persona este periodista o este portal intenta desviar la investigación? no es tan importante este periodista lo que es lo que hay que analizar es la vinculación del medio de su dueño Elías de Taferro de Moyano dueño de la brújula compró la nueva provincia dueño del sector importante del puerto dueño del medio Bahía Blanca con contacto con los fiscales provinciales con contacto directo con los fiscales con los camaristas federales una persona muy importante que está jugando un juego acá que no sé cuáles serán los motivos pero puedo decir muy claro que ahora lo que intenta la brújula lo que va a intentar poner es que Facundo era narco o que todo esto pasó por una cuestión narco eso es lo que ya vamos anticipando que va a decir entonces ya no se cansaron con destruir pruebas ahora van atrás de la víctima van a ver cómo pueden ensuciar a la víctima claro doctor otra consulta que queríamos hacerle aparte de esa mochila que usted ya dijo que no pertenecía a Facundo también se hablaba de que habían encontrado restos socios se estaban analizando ya se conoce el resultado de esos estudios se sabe algo de eso no no se conocen los resultados pero sí descartamos que sean o descartó más fácil descartó Luciano que sean restos humanos lo único que hay similar o parecido es un buzo negro muy parecido similar al que tenía Facundo en la foto eso es lo único que podría llegar a ser llama la atención todo eso cómo estaba en ese lugar ropa patillas enterradas la verdad que no no sabemos por eso somos crudentes somos cautos con eso no sabemos pero bueno entendemos que todo ese sector tiene que ser rastrillado porque ese sector no se rastrilló y si tenemos que tener testigos vieron que lo suben ahí y después te González o vemos la sandía en oligón y me parece tenemos que rastrillar porque si no es como el chiste de la medicina borracho que está buscando allá y viene un amigo y dice te ayudo te ayudo ven acá en la otra esquina porque no vamos allá porque está oscuro esto es lo mismo estoy rastrillando sin control de donde tenían que rastrillar con el fiscal andando en el helicóptero esto es bizarro si uno lo cree me dice ustedes están mentiendo para estar diciendo cualquier cosa no lamentablemente es así doctor escucho atentamente su relato toda la serie de dificultades y de obstáculos con los que se encuentran durante estos más de 100 días de búsqueda de Facundo ¿qué sería lo imprescindible que ocurra en el corto plazo para que pueda reencausarse esta búsqueda para que verdaderamente puedan tener una respuesta porque habla de cuestiones que tienen que ver con la justicia que pone palos en la rueda con carpetazos por decirlo de algún modo con cuestiones que tienen que ver con difamar a Facundo y convertirlo en un culpable de estar desaparecido ¿de qué manera se puede vislumbrar en este contexto que haya algún tipo de mejora por usar un término entre comillas en lo que es la búsqueda para dar con Facundo para saber y para esclarecer este caso? Entiendo que lo que tienen que hacer es proceder con las detenciones acá esta justicia federal para meterte preso dos o tres años basta con un solo mensaje de texto de que estás vinculado con algo que tenga que ver con la droga que te meten preso este es un delito que tiene una pena de 10 a 25 y estamos anunciando una asociación lista que tiene una pena mínima de 5 años entonces totalmente procedente que se detengan a estas 4 personas porque son ellas las que no pueden decir qué pasó y son ellas las que han estado obstaculizando la investigación entonces lo de Xiomara Flores es obsceno o sea todas las cosas que tiene como para que la detenga eso es lo que entendemos que ayudaría a avanzar en la investigación proceder a las detenciones de tus 4 personas que hemos pedido lo más rápido usted describía el lugar el calabozo en el que piden por ejemplo la prueba del luminol porque allí había sangre ¿cuál es el fundamento supuesto para no hacer ese examen que en muchísimos casos y uno sin saber absolutamente nada del detalle penal y de la investigación policial siempre es algo que da luz sobre cualquier tema o sobre cualquier tipo de investigación como para poder tener un rastro más certero ¿por qué no se hace? ¿qué es lo que le dicen? Bueno lamentablemente no tengo una respuesta para darte porque no nos explica entonces todas esas cuestiones las vamos a tener que decírselas de vuelta a la jueza y decirle mire por ejemplo pedimos nosotros el rastrillaje a Origoni pedimos el luminol ¿no está? ¿por qué? bueno te explica el fiscal pedimos un secuestro del teléfono él dice que sí no lo funda la jueza le dice que no le fundamos le explicamos no lo pide ¿por qué? no sé no lo sé no puedo entender o sea ya vuelvo a decir ya no sé si es o se hace lo estoy explicando de una manera más más coloquial posible para entender cuál es nuestra posición con el fiscal que es el encargado de la investigación nosotros podemos pedir podemos ayudar podemos trabajar podemos estar en las audiencias podemos pedir las detenciones como las pedimos y bueno nos encontramos que este señor dice no, no estoy de acuerdo con las detenciones vos habías pedido dos también habías pedido vos ¿y sabes por qué? porque me dijeron que no es ilógico y a todo esto la actuación de la jueza ¿cómo la analizan ustedes? porque el problema acá parece ser el fiscal ¿no? que no hace lo que tiene que hacer que busca digamos diferentes maneras de desviar la cuestión hace los pedidos a la jueza de manera incorrecta la jueza los rechaza de manera correcta porque fueron mal hechos la actuación de la jueza en sí ¿cómo la analizan ustedes? bueno entiendo hasta ahora entiendo que las detenciones han sido denegadas correctamente hasta ahora entiendo que el pedido de secuestro le ha explicado ella le ha explicado mire fundame lo mejor y capaz que se lo doy pero bueno no estamos no estuvimos de acuerdo con la recusación que hicimos ya porque esta es la segunda recusación en la cual dijo para traducir el sistema fiscal te doy te doy un poco pero le levantó la vara o sea como le dijo bueno entonces ahora la actitud de la jueza va a ser la que tome respecto a las detenciones ahí le podré decir si en relación está a mí está analizando el expediente de la misma manera que lo estamos analizando yo de yo, Luciano Cristina Cristina sabe todo lo que pasa de forma de todo así que me reservo cuando tenga que apelar o cuando tenga que escribir por ahora tengo cautela y reserva no tengo nada para quejarme está bien describía las distintas falencias vaya a saber uno si por impericia o de manera voluntaria de distintos actores de la investigación mucho se ha hablado en Argentina en el último tiempo también sobre el rol de quienes son servicios o gente vinculada digamos a embarrar el terreno en muchos en muchas investigaciones en muchos casos aparecen también actores extraños dentro de todo esto como para ir también sembrando falsas pistas o situaciones que tienen que ver con confundir y con hacer que todo sea aún más complejo por supuesto este medio la brújula lo contrató hace dos o tres años y estaba viviendo en Bahía al señor Estiuso saben que es Estiuso ¿no? si si este medio es el que opera este para yo quiero para que ustedes me entiendan para acá que voy yo tengo una causa de una chica asesinada y desaparecida una semana se llama Caterin Moscoso cuando su cuerpo apareció prendieron fuego a la comisaría a los centros de monitoreo el fiscal imputó a una chica discapacitada como era Caterin de que ella sola la mató la enterró ahí plantaron el cuerpo lo plantaron plantaron los policías lo plantaron ¿sabe cuánto tiempo estuvo para ver la causa? cuatro años y medio no nos dejaron ver a la víctima no, no nos mostraban la causa pero no el legajo reservado cuando tuvimos el legajo reservado denunciamos seis comisarios al fiscal general toda una denuncia que anda dando vueltas por la procuración del señor Contegrana a quien también vamos a denunciar entonces ¿cómo puede ser posible que los familiares de Caterin tengan que esperar cuatro años y medio y que la brúpula sepa de un testigo que va al canante que lo sepamos nosotros? obviamente que hay filtraciones que hay espías que se embarra la cancha y nosotros denunciamos con nombre y apellido al señor Germán Saso que es la persona visible detrás de toda esa operación con contacto con la policía con contacto con la comunidad federal con contacto con la comunidad provincial con contacto con este uso y bueno yo creo que sí que ahí por ahí que anda y se embarra la cancha la ha tratado de embarrar en cinco oportunidades y la sigue embarrando diciendo ahora de que Facundo era un árbol doctor negaron la prueba de luminol negaron también el restrillaje en el lugar adecuado también no dejaban acercarse a la madre y un montón más de cuestiones que hacen ruido que usted estaba comentando que créame que se entienden perfectamente y que desde acá yo por lo menos puedo notar que es una barbaridad le pregunto ¿hay alguna manera de poder acercarse a alguien superior o que esté en otro lugar? no sé la jueza alguna alguien que pueda mira todas estas cuestiones pasaron ¿se puede hacer un cambio? ¿se puede hacer algo diferente? ¿alguien a que ustedes se puedan acercar de alguna manera juntando todas estas pruebas? bueno en esta audiencia que nosotros estamos pidiendo que ya presentamos por escrito la recusación nosotros citamos a la Procubin yo quiero ser claro la Procubin es la Procuración de Violencia Institucional es un organismo anexo y que ha estado coayudando de hecho ha estado haciendo el trabajo que debería hacer el fiscal y no hizo o sea yo tengo mucho respeto por la tarea del doctor Heim a quien yo no conocía y lo conocí en los testimonios que se tomaron durante tres semanas me parece un profesional honesto y que quiere avanzar lo que pasa es que la Procubin le dio a este señor fiscal Martínez una serie de medidas le sugirió que las haga y no las hizo entonces en esta audiencia nosotros citamos al Ministerio de Derechos Humanos citamos a la Procubin citamos a la DOVIC que es la asistencia a la víctima para que ellos estén presentes y para que ellos saben lo que pasa la Procubin sabe lo que pasa porque está dentro del expediente y puede ver todo lo que está pasando y puede advertir no me lo ha dicho a mí el doctor Heim pero yo entiendo que si le ha pedido medidas de prueba y no se han concretado bueno me parece que hay una situación que ellos también tendrán que decir si estamos de acuerdo nosotros o sea si están de acuerdo con que esto avance o que salga fiscal o que haya un cambio radical de la manera que se está investigando doctor volviendo a la parte de los mensajes y los audios que se eliminaron los que no se borraron ¿nos recuerda qué es lo que decían? son medios intrascendentes en realidad hay uno solo que Sosa le manda a Curruinca en el cual se autoincrimina Sosa es el de la fotografía ¿cierto? de la foto donde está junto al patrullero y a Facundo Sosa es el de la foto y Curruinca es la que la que estaba con él en ese en ese momento de la detención son mensajes entre esos dos un mensaje que olvida Sosa se olvidó de borrar es el que utiliza el fiscal para pedir su detención pero dice de ese mensaje y no explica más nada entonces la jueza le dice y tiene razón usted cuando va a detener a alguien o va a pedir su detención le tiene que explicar qué conducta qué hecho le imputa entonces en ese contexto ahí sí va lo del mensaje pero no por un mensaje solo porque es incompleto entonces ese mensaje pero también es subjetivo que Xiomara Flores la hermana media hermana de Curruinca haya desinstalado su whatsapp el 8 de mayo entonces 8 días después de la desaparición de Facundo cuando nadie sabía lo que estaba pasando es subjetivo que no se haya encontrado sangre o rastro de Facundo en su auto como si se encontró en los otros patrulleros si ella dice que lo llevó tenía que estar en presencia de Facundo en su auto y el subjetivo quería que lo levantó dos y media lo dejan en origones a la una cuando es imposible porque en origones no hay señal de claro imposible hablar y Facundo habló 1330 con la madre doctor Leandro Aparicio abogado de la familia de Facundo Astudillo le agradecemos muchísimo la comunicación y su claridad en los conceptos le mandamos un abrazo no, en nombre de Cristina de Luciano Peretto de los hijos de Cristina y de toda la gente de a pie que está buscando a Facundo el agradecido soy yo por el espacio que han podido darme para que me presenten y también nuestro saludo y nuestro cariño a la familia de Facundo claro está adiós y